Con su permiso de la mesa directiva, es para hablar sobre esta iniciativa de la, concretamente procedimiento y requisitos a la renovación de la titularidad de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, iniciativa que entendemos ha generado cierta polémica que esperamos que con el resultado que hoy estamos entregando y de aprobarlo así los diputados, las asociaciones de la, las organizaciones de la sociedad civil, pues se sientan, si no satisfechas, por lo menos si atendidas en el concepto natural que siempre se ha buscado cuando se dan este tipo de procedimientos para elegir a titulares de órganos autónomos. Primero debo decir que al igual que los otros órganos autónomos, de aprobarse esta iniciativa, la elección de la próxima o el próximo titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos será ciudadana como se le conoce, será convocatoria pública y abierta. Eliminamos la intervención de las fracciones parlamentarias, como lo hemos hecho en todos los demás procesos, lo cual garantiza que no tendrá un tinte político o partidista las propuestas. Es decir, propuestas van a emanar de la postulación que hagan los organismos de la sociedad civil vinculadas a el trabajo, las actividades de la defensa de los derechos humanos. Eso es importante también decirlo para los que nos estén viendo y los que estén aquí presentes. Mantienen la facultad, el atributo, la atribución, los organismos de la sociedad civil de postular aspirantes o candidatos o contendientes en el proceso de selección del titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Mantienen esto. ¿Qué hicimos también es cierto? Que establecimos a fin de evitar las famosas cargadas que de repente aparece un nombre con diez, quince, veinte, treinta, cuarenta asociaciones que muchas ni se conocen. A fin de evitar esto y abrir al máximo la participación ciudadana se establece que solamente podrán postular cada asociación a un candidato y que los candidatos no podrán tener más de dos asociaciones postulándolo. Es decir, con esto evitamos esta famosa, como comúnmente se le denomina cargada, que era como un método de presión a veces para los diputados de tener que elegir a alguien porque resulta que reunió más cartas de recomendación. Y no ese es el tema. El tema es que sea gente preparada, que sea gente capaz. También en la iniciativa que se presentó y se mantiene, se establece cinco años como un tiempo prudente de antigüedad que deba tener el profesionista que busque ser el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos de antigüedad de su título y de su cédula, sea cual sea la carrera que haya cursado, toda vez que aunque se señala que preferentemente es licenciado en derecho, no está limitado exclusivamente a los licenciados en derechos. ¿Qué decía la ley o qué dice la ley actualmente? Pues no pone ningún tiempo. simple y sencillamente establece que hay que estar titulado y en ese supuesto hoy yo puedo tener mi título y mañana puedo estar en la opción de ser presidente. Y nos parece que no, que debe acreditar por lo menos estos cinco años de estar titulado, de haber concluido su instrucción profesional universitaria. Desaparecemos el tema de la edad porque también atentos y escuchando los señalamientos de diferentes medios de comunicación, de gente de la sociedad civil que decía que parecía excesivo los treinta y cinco años, pues bueno, establecimos ahí, decidimos que sea la experiencia o la antigüedad del título junto con la cédula que estableciera eventualmente la edad que tendría que tener la persona. Es decir, un quintanarruense, digamos, que en promedio se puede estar titulando a los veintitrés años, veinticuatro años, si le suma a los cinco años de la vigencia del título de la antigüedad, pues ya está en ronda alrededor de los treinta años. Y también el tema de que incluso hay quintanarruenses que estudian más adelante, ya en una etapa más madura, su carrera y pueden estarse titulando, imagínense ustedes, a los treinta y seis, treinta y siete años y evidentemente, pues ahí ya hay una experiencia de vida y tendrían nada más que completar los cinco años de la antigüedad del título. Entonces, buscamos esas fórmulas que garanticen. Buscamos también, introducimos algo que no estaba, que es el procedimiento, como lo hemos venido haciendo con los demás órganos autónomos, de las entrevistas públicas para que conozcan todos los perfiles. Mantenemos que los organismos de la sociedad civil podrán emitir una opinión una vez que concluyan las entrevistas que ya hayan visto a todos los participantes, aquellas organizaciones que no hayan hecho una propuesta, evidentemente, tendrán el derecho de opinar sobre los que estén participando en esta aspiración. Y algo también que se habló en comisiones es que si seguimos manteniendo estas fechas, pues evidentemente en un periodo ordinario de cuatro años, siempre se estará cambiando al titular de Derechos Humanos y caerá siempre en un periodo de receso de la legislatura. Y no es sano que de manera valga la red, de manera ordinaria sea la comisión permanente quien esté nombrando al titular de los Derechos Humanos. Y entonces lo que se establece, eso será el momento de la designación de la elección, que se va a establecer un periodo de tiempo de manera tal que cuando concluya el próximo presidente lo haga, si son los cuatro años ordinarios, lo haga dentro de los periodos ordinarios y no sea exclusivamente la permanente que esté eligiendo a este tan importante servidor público, finalmente, del Estado de Quintana Roo. En general, creemos que es una muy buena iniciativa que avanza, que transparenta, que abre, que le da prioridad a la participación ciudadana, desde luego por encima de la partidaria, y que va a permitir seguramente poder elegir a este Congreso en los próximos días, en los, el próximo año, a un digno representante de los derechos humanos, defensor de los derechos humanos en nuestro Estado. Esta es la iniciativa y este, para las asociaciones civiles que de repente tuvieron algún tipo de preocupación, pues ahí está el resultado, he hablado con algunas y les hemos garantizado este derecho a postular, que lo mantienen, que era algo que les interesaba a estas asociaciones civiles que participan de manera permanente. Un requisito adicional para las asociaciones, que puedan demostrar trabajo, actividad alguna, en el último año. Porque qué sucede o qué ha sucedido, que de repente una asociación no hace actividad alguna, no participa en nada, y tiene el mismo valor a la hora de proponer que una que constantemente está trabajando, está haciendo acciones de protección a los derechos humanos, está en comunicación con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, y aquí se trata que las asociaciones que permanentemente estén activas, pues puedan ejercer ese derecho a proponer. En términos generales, esta es la reforma que estamos sometiendo a consideración de los compañeros y compañeras diputadas y diputados. Por su atención, muchas gracias.